Fueron años de cercos y glicinas de la vida en Orsay y el tiempo lloro Frente triste de pensar la vida tiraba las vidas por los ojos y estaba en la piel y todo el cielo en la esquina de San Juan y la paz azul todo se fue trepando su misterio tras los repechos de tomar su amor Veniré con las voces ¡Vamos! 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 Gracias.